Bueno, Aime, esto es 31, 485, un poquito de roe, entonces ahora bajamos a 29, 29, 485, nada de roe, 28,500 que es la que nos interesa. Ahí, nada de roe, y bueno, esta otra, ahí, ahí ya tiene un poquito de roe, pero vamos, que es la que nos interesa a nosotros, que es 28,500, donde salen todos, 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 nos pasamos a USB, Hola, 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 y estamos con 2,5, según el manual de esto, no, parece que estuviéramos con 5, porque parpadea a veces, pero a veces. Bien, vamos a darle un poquito de power del motor. A ver ahí, en cuanto está el voltaje, 13,9, muy bien. Hola, 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 Perinola, siendo las 1537 UTC, en el famoso cerro de los cerros, y con la famosa antena de Felipe. Bueno, y ahora me voy a dedicar a hacer un poco de DX, 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 antes de que venga Murphy y se caiga todo.